Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un nuevo menú para GTA V Online en PC Y funciona de manera indetectable Llevo ya 3 días probándolo y no me han baneado Y luego he estado probando un montón de menús gratis Y este es el que más me ha gustado El más completo y encima ya os digo es que es gratis Funciona con el mando que todos los que he probado Ninguno funcionaba con el mando y este si Y encima es el que más opciones tiene Está muy bien Excepto algunas cosillas que no funcionan bien del menú Y ahora os voy a explicar lo que no funciona bien del menú Y bueno también muchísima gente me pregunta Que como se instala estos menús Simplemente es coger los dos archivos de la descarga Lo pones en la carpeta del GTA V Online Y ya que funciona vale De todas formas en la descarga hay como Al entrar a mi página web Hay un link así amarillo En el que simplemente le das Y te lleva a un tutorial vale Que aún así hay gente que todavía no se entera muy bien De como va esto Bueno ya os digo Sabred o bien con el teclado Con el asterisco como la gran mayoría de los modmenús O con el mando en R1 cruzeta derecha Vale como veis se llama Delta Ultimate No es muy conocido y ya os digo que está muy bien Y ojalá se actualice en un futuro Y arregle todas las cosas que no funcionan bien de este menú Y bueno añadan nuevas y demás Como veis en player que tenemos para cambiarnos de personaje Ya os digo que está muy bien Y lo cambia bastante rápido Y tenemos un montón de personajes como veis Y ya os digo que va bastante bien Hostia que se le ve la pichurra Y bueno como veis pues hay un montón vale Luego pues para ponerte good mode Invisible Bueno aquí pues diferentes cosas para hacer El tema de modificar el nivel de búsqueda Si quieres que sea invisible Algo que no me gusta de este menú Es que es como muy sensible O sea tú le das aquí a good mode Y como que tienes que hacerlo muy despacito Porque si lo mantienes pulsado Se cambia a encendido y apagado Así todo el rato vale Así que eso bastante bien Como veis Bueno pues aquí las típicas opciones vale Super salto y demás Falta lo de correr rápido Que bueno que está aquí de esta manera Y como veis pues lo puedes ir modificando Tienes que ponerlo aquí Y luego te sales Y ya pues tienes el correr rápido también vale Luego el tema de las armas Que lo voy a enseñar por aquí Aquí está Daros todas las armas Y como veis se te da todas las armas Y no tienes la munición Ya no te sale Que esta es la buena munición infinita Que está aquí activada Y luego un tiro a una muerte No recarga Y demás vale Y como veis pues funciona De lujo La munición explosiva Todo vale O sea funciona Muy bien Luego Os voy a enseñar por aquí Bueno El tema del recovery Aquí se te añade el dinero Lo que es al banco directamente Esto está en beta Y no os recomiendo Que le deis vale Si queréis utilizar el recovery Utilizar el menú recovery Que subí al canal Que está muy completo Y es el último vídeo que subí Y bueno En misca aquí pues diferentes cosas Que podemos hacer El tema del tiempo Cambiar aquí Y poner lo que es la nieve Como veis La nieve O sea que está muy bien Y esto no lo trae cualquier menú Podemos cambiar lo que son las horas Vale El tema del tiempo Muy bien vale Luego el tema de exponer vehículos No funciona Si le das No, no va Vale Lo he estado probando de mil maneras Sin que te exponer dentro del coche Y demás Y no funciona Y bueno Supongo que las próximas versiones Lo irán arreglando Pero ya digo Da bastante igual Con todas las opciones que tiene Está muy bien Y luego pues En online players Pues por ejemplo Cosas que podemos hacer las jugadoras Teletransportarnos al jugador Teletransportarnos dentro de su vehículo Y luego podemos teletransportar al jugador A diferentes localizaciones del mapa Y yo digo que está muy bien Lo he probado y funciona Le voy a dar para que veáis que funciona Y teletransporta a diferentes sitios Como veis Son sitios bastante guays Y puedes seguir teletransportando a todos los jugadores A estas localizaciones Y yo digo que está muy bien Luego pues pegarte al jugador El tema de las armas Darle todas las armas Mejorarle todo el vehículo El tema de ponerle una rampa en el vehículo Y más cosillas que ya os digo Que están bastante bien Luego a todos los jugadores Pues solo los puedes expulsar De los vehículos Y poco más ¿Vale? O sea no tiene No tiene gran historia Menuda hostia me va a pegar Venga va 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 Boom Vaya hostia Se ha reventado Menos mal que tengo el good mode Que si no vamos Luego teletransportarnos nosotros A diferentes sitios ¿Vale? Como veis pues estamos en diferentes zonas Ola estamos aquí Anda un poco Con el culo abierto Pero bueno Estamos aquí en la ammunition Y diferentes sitios Que podemos ir teletransportarnos Que están bastante bien Luego aquí En el tema de vehículos Voy a Voy a ir a por un vehículo A ver me voy a teletransportar afuera A ver si me puedo Ah no Aquí estoy donde el DJ Tal Y aquí me expulsa Vale Vale voy a coger un vehículo Y os voy a enseñar Las opciones para poner a vehículos Que ya os digo que están muy bien Voy a coger ese vehículo Y os lo voy a enseñar ¿Vale? A ver Pim pam Me subo al coche Lo robo Como un gitánico Y me subo al coche Como veis aquí Pues que el vehículo Se repare todo el rato ¿Vale? Es decir Lo pones Y te das un golpecito Y justo al darte el golpe Se te mejora O sea Se te repara el coche Así nunca lo vas a tener roto Luego también el tema De good mode Y algo que me gusta mucho Y que está muy bien Es que todo el rato El motor está encendido Esto Que juego te da ¿No? Te puedes meter al agua Con el coche Y ir por debajo del agua Y no va a pasar nada Es más Aquí como hay agua Os lo voy a enseñar ¿Vale? Lo activo Y ya tengo El motor encendido siempre Y Voy a ir al agua Y vais a ver Como funciona Debajo del agua El coche Y está bastante chulo Voy a ir por aquí Al agua Pim pam Y me meto al agua Y como veis El coche Ahora espérate Que baje Baja 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 Como veis El coche es que sigue funcionando Y bueno Va un poquito lento Pero puedes ir debajo Del agua Y está Muy bien Esto Y luego pues Voy a salir un poquito Aquí fuera Lo quito ya Y luego tienes El tema del pito Vale Ahora tengo que reparar el coche Una vez sales con esto Tienes que repararlo Bueno hay que quitar Hay que quitar esto Ahora Ahora porque el coche no funciona Bueno le voy a poner el motor Siempre encendido A ver Ahora Vale y lo reparo Ya os digo Luego lo puedes mejorar El vehículo a tope Y luego pues Esto que está bastante chulo Y el tema del Del pito O sea que le das Al pito del coche Vale Al claxon Y te mete como una Super velocidad Pero no sé Porque a veces no funciona Es bastante raro Creo que si tenéis Esta opción activada No funciona Pero bueno Luego también tienes El tema del speedometer Como veis ahí Que está bastante bien Pero no está en kilómetros hora Eso ya molaría Y como veis pues Eso está bastante chulo Luego pinturas Y luego abrir las puertas De los coches Cerrarlas Y demás Que está muy bien Luego Que más tiene este menú Bueno El tema de Como ya hemos visto El tiempo Que está bastante chulo Y no trae nada más Bueno El tema de cambiar El color Y demás Lo típico que traen A todos los monmenús Y ya os digo No trae nada más En menú Pero para ser gratis Ya os digo Que es el más completo Que yo he encontrado ¿Vale? He estado como probando Muchísimos menús Y como el Dope Un menú que se llama Dope Que también es gratis Y funciona muy bien Pero no tiene nada Que ver con este Porque no tiene Tantas opciones ¿No? Y eso Espero que os haya gustado Muchísimo Voy a dejar la descarga En la descripción Espero que reventéis El botón de like Para más vídeos Como este Y nos vemos En los siguientes Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Subtitulado por Jnkoil